¿Qué pasa con el Banco Nación? Un almacén de ramos generales y una estación de servicio Shell. Esto era propiedad del señor Gustavo Ernst. Y la razón por la que estoy acá es para mostrarte esto que vemos acá. Es un motor de combustión externa, un motor a vapor. Podemos identificar todavía la placa del fabricante, Heinrich Lanz, de Mannheim. ¿Y en qué consiste esta máquina? Esta es una máquina que tiene una caja de fuegos, que es esta acá, esta parte que vemos acá. Aquí se hacía el fuego, se cargaba el carbono, la leña por esta boca. En este lugar se encontraba la caja de fuego. Allí al fondo vemos los conductos de humo. Esta es una caldera humotubular, roblonada. Estos son los roblones. Los roblones se usaron para construir máquinas antes de la existencia del sistema de soldadura eléctrica. Y la función de este locomóvil es generar energía, generar potencia para mover pequeñas industrias. Esto es una caldera transportable. Para transportarla se usaban caballos percherones muy grandes para mover esta mole de acero. Y esta es la caja de humos y por ahí salía el humo producto de la combustión. El vapor que se generaba en este cilindro es el que permitía mover una válvula que se encuentra acá en la parte superior y un cilindro que producía un movimiento, ahí vemos el cilindro, es esta parte, que producía un movimiento rectilíneo alternativo que por medio de esta biela se trasladaba a este volante que está acá y el movimiento rectilíneo alternativo se transformaba en un movimiento rotativo continuo almacenándose la inercia en este pesado volante de fundición y por esta llanta del volante se adosaba una banda, una correa de tela que es el que permitía mover pequeños aserraderos, molinos de granos, industrias textiles y también bombas de agua. Entonces, esto que tenemos acá es un motor de combustión externa por cuanto a la combustión de la leña, del combustible, se realiza en contacto con la atmósfera exterior con un solo cilindro y con un volante. Esto que vemos acá es la caja de fuego, la caldera propiamente dicha y la caja de humos de la caldera con su chimenea. La potencia que generaba una máquina como esta rondaba los aproximadamente entre 70 y 150 HP es difícil precisar el tipo de máquina, cuánto generaba pero aproximadamente entre ese rango estaría el funcionamiento y como les expliqué, su nombre es Locomóvil. Puerto Esperanza, emisiones para Jerutupí, mayo de 2020. Saludos a todos. Gracias.